En el Coro Gay Ciudad de México LGBTIQPA+, celebramos las diversidades, cada ensayo, cada presentación y cada momento donde estamos dando toda nuestra energía y nuestro show. Nosotros celebramos la diversidad en Ballroom de muchas maneras, pero la principal es a través del baile, a través del performance, a través de la pasarela y de la expresión de nuestra propia personalidad y en general tratamos de crear espacios seguros para las personas de la diversidad. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.